Un momento para orar, cierra tus ojos, piensa en ti, tu familia y seres queridos, y meditemos el primer misterio gozoso, la Anunciación. Nos dice el Evangelio de San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios, el ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Oremos a nuestra Madre Santísima, y pidamos su intercesión por nuestras necesidades, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.